Tenía que suceder Al fin te has convencido Que no puedes vivir Separada de mí El quererme olvidar De nada te ha valido Y tu orgullo por fin Se ha venido a rendir Estamos en las mismas condiciones Borrarte de mi mente no he podido Sé que has tenido crueles decepciones Y como yo sufrí Sé que has sufrido Si quieres que empecemos nuevamente Con una condición vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta que hoy nos conocimos Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta que hoy nos conocimos Si quieres que empecemos nuevamente Con una condición vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta que hoy nos conocimos Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta que hoy nos conocimos Y hacer de cuenta que hoy nos ofendimos Y hacer de cuenta que hoy nos ofendimos Y hacer de cuenta que hoy nos ofendimos